El día de hoy la chef se decidió por hacer una de las recetas más populares en todo el mundo y en el internet también. La chef ha elegido hacer su propia versión y para ello ha decidido elegir los chorizos para así hacer lo que es las propias hamburguesas. Utilizarlo como la carne para las hamburguesas. Una receta poco inusual, pero esa es la gracia de este video, que lo podamos hacer con los ingredientes caseros que tengamos en la casa, sin necesidad de bajar al supermercado. Una vez ya pelada toda la salchicha, la chef procede a machinar, a picar toda la carne para así poder darle esa forma tan peculiar de las hamburguesas. Luego que la carne esté bien picadita, la chef procede a agregarle un poquito de sal o orégano para intensificar un poquito más el sabor que ya trae consigo las salchichas. Ya esto es al gusto, recuerden que la salchicha por lo general suele ya venir un poco condimentada, sirviéndose de las manos, la chef mezcla todos los ingredientes para que el sabor sea el mismo en todos lados. El paso sucesivo es el de darle la forma tan característica redondeada de las hamburguesas. Y para ello la chef usa simplemente sus manos, cogiendo un trozo de carne y apretando por todos lados hasta conseguir una forma redonda y uniforme por todas las partes. Obviamente el tamaño de estas hamburguesas tienes que tener como referencia el pan que vayas a utilizar. Utilizando papel de cocina, la chef me dice que tengan mucho cuidado con no hacerlas muy gruesas, dado que la carne una vez que la llevas a cocción tiende pues a engrosarse un poquito. El papel de cocina lo utiliza para que la carne no se pegue una con la otra. Llegó el momento de los ingredientes vegetales. La chef en esta ocasión va a utilizar cebolla blanca picada en rueditas, tomate fresco también en rueditas. Y obviamente pues la que no puede faltar, una hoja de lechuga. Dime que esto ya no empieza a tomar forma. Derritiendo dos trocitos pequeños de mantequilla en una saltén, llegó la hora papá de cocinar las hamburguesas. Para este proceso la chef ha decidido de darle dos minutos por cada lado de las hamburguesas. Utilizando la misma saltén donde acaba de cocinar las hamburguesas, la chef también deposita las rebanadas de pan. Y retirándolas cuando ya están un poquito doraditas. Llegó la hora del rey, el becon. En un saltén precalentado la chef deposita unas cuantas tiras del becon. La cottura de este es un poco al gusto. Hay quien le gusta un poco más tostadito y quien le gusta un poco más suavecito. Que se deshaga en la boca pues. Llegó la hora de montar las piezas. Un poco de mayonesa arriba y abajo. Becon. La lechuga. La hamburguesa con el queso cheddar. El tomate. Los aros de cebolla. Y por último, la tapa papa. ¿Te gustó este video? A continuación, estarán apareciendo en pantalla algunas otras de nuestras recetas. Te recomiendo que te suscribas. Compartas con tus amigos. Y pues si tienes alguna duda, la dejes en los comentarios.